Anthony y Michelle, los hermanos Mills, también desde los Estados Unidos, ellos participan con el Uniciclo. También fuerte el aplauso del público que se sienta aquí, los hermanos Mills. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la mamá, para bailar la mamá, necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida, y arriba, 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 Hermanos Finnegan fuerte el aplauso para ellos también y hoy la competencia está bien difícil muchas felicidades para ambos hermanos y que bonito que los hermanos practiquen junto a el arte y bueno vamos vamos inmediatamente con el jurado por aquí pero Graciela que te pareció antes de votar. Está difícil, está difícil Ramón porque los dos me encantaron y me encanta la pareja Finnegan porque tiene mucha expresión también o sea mímicas muy bien pero yo voy mi voto mi estrella es para los hermanos Mills. Mills, ahí tienen su primer voto los hermanos Mills, muchas felicidades vamos ahora con Liliana a ver lo que opina Liliana. Bueno a mí me costó un mundo desde pequeña aprender a manejar bicicleta normal no me imagino lo que sería si me montaran una cosa de esas así que me pareció espectacular muy entretenido mi voto va mi estrella va para los hermanos Mills, pareja número dos. Pareja número dos, tienen ya dos estrellas, tienen dos estrellas oye ya quisiera yo tener el pelo que tú tienes mira no se despeina a mí. Queda igualito, igualito quedó, que bien. Pablo. Pues los dos también a mí me gustaron mucho, los dos requieren de mucho trabajo y concentración ¿no? Los hermanos que me gustaron mucho fueron los Minigan, Finnegan, el uno. El uno, ahí tiene también su estrella y antes de continuar con la competencia muchas felicidades ustedes pasan para las finales, tú también te puedes quedar con nosotros y nosotros vamos ahora a ver a un amigo mío que se llama Wally, muy muy interesante, por aquí está.